Rafa, Diego este debe salir bien a vos, eh. ¿De qué? Sacale el sonido, vas a ver. Estos están registrando todos. No, 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 para por favor. ¿Tenés una comisaría acá? Dale, dale. Acá. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, allá adelante, en esas dos estructuras ahí que ahora están cerradas, hay dos alas de cine en donde supuestamente cuando vienen las excursiones o las escuelas, se les pasa un video sobre todo lo que es el parque, el fio, el fio... ¡Ahhh! Jejeje, jeje, el robo. La próxima jornada de abajo es el monstruo. Vengan para acá al costado de la medita si lo vemos. Y Rafa capaz que levantate un cachillo ahí. No, no le hables a Rafa, no le levantes. Estaba tranquilo, estaba tranquilo. Arranca Rafa, ¿te das cuenta de esto? Todo bien, me culo muy bien. El año pasado cuando vine unas viejas me cagaron en el tour, así que hoy le voy a hacer por primera vez. ¿Vos sabés que yo me acuerdo cuando viniste vos? Yo estaba en la caja, estaba... ¿Así? Si, si, si. Para las viejas te cagaron porque hablas de una excursión de viejas y cada cosa que decías aquí era ¡Aaah! Y hacían chistes y nada. Como era Rafa, pero por días. Me gustaría ver las serpientes, ¿sabés? ¿Las serpientes? Si. Si se puede agarrar el culo. Si, si. Bueno, si. Si. Si puede ser una venenosa que lo muerda, sería genial. En contra. Buenas honor esas dotadas. Guarda que viene todo acá. ¿ti wicked la llama de esa? ¿Está enqueado? Esa es una llama novedo. Sí, sanc dónde abre enaño... ¡Oh sí, lo siento! Oye, es que se picó. ¡Oye, es que si! Pues estás jugando. No, qué es eso. Entonces… ¿Le vas a pisar ? Pisedes. No, creo que haced otra cosa a ver. Mirá para delante ¿Qué es esto? ¿Se están dando? Se están dando el labio ahora Vaya a acordar algo de ese estudio Esto está todo armado Excelente atención Yo les dije, mirá cuando venga el piñe, cuando venga Rafa y toda la gente Hay dos trinitarios dentro de cada uno Exactamente Se está acabando el calor Pero si que ya está en su casa 10, 1, 1 Arranca quien te dice ¿Cómo anda chiquilines? Qué increíble Qué increíble Hay mucho pavo real excitado y está el pavo grande que es Rafa Contino que no para y es una cosa impresionante ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina